Cerremos los ojos e imaginamos un mundo de paz, un mundo sin violencia y sin odio, un mundo como esa canción. En derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando el niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz, noche de paz, noche de amor, todos duermen de reloj. Solo vela de la suspirarán los pastores que en el campo están. Y la estrella de Belén. Y la estrella de Belén. Y la estrella de Belén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!